Bueno, 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 amigos míos, bienvenidos al primer episodio de Carter of Bambam para Nintendo Switch que ya por fin salió junto a varios otros, ¿vale? Junto al 2, el 3 y el 4, ¿vale? Solo hay 4 de momento y ahora jugaremos la primera parte de todas aquí para vosotros, así que fuerte like, amigos míos, porque empezamos la aventura. Es un juego que va en la línea de Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime y ese tipo de juegos, ¿vale? Terror. Ojo, ¿eh? Y de para unos padres que buscan a su hijo desaparecido, el tiempo es de vital importancia. Pulsa A para avanzar en el tiempo. Ok. Para unos padres que buscan a su hijo desaparecido, el tiempo es de vital importancia. Otra vez. Ah, vale. Ya está. ¿Y ese monstruo raro en la puerta qué es? Avanza el tiempo. ¿Y qué está pasando? ¿Vale? Hay niños desaparecidos en principio, ¿eh? Ya veremos, ¿eh? Oye, y si os gusta este juego, por supuesto, diéndeme en los comentarios. La palanca izquierda para moverme. Ok, ahí está. Nos movemos. Fíjate los dibujos, qué bonitos. No se ve mal, ¿eh? Se ve estupendo esto. Y pulsa A para interactuar con objetos. A ver, pulso A. Ok, pulsa palanca izquierda para correr. Ok, como en cualquier otro juego, ¿no? Se corre. Ahí, muy bien, muy bien. Ahí corremos y aquí está el ordenador. ¿Esto qué es? ¡Uy! Una tarjeta. Una tarjeta tenemos, ¿eh? Estamos en la guardería, ¿no? Supongo. Ah, esto está en inglés, ¿eh? Por eso. Come vegetales, frutas, para ser fuerte. Como yo. Ahí está. Aérea creativa. Aquí tenemos. Cafetería. Muy bien, ¿eh? Banana. Ahí. Ban-Bans. Banana, digo. Ban-Bans Kindergarten, ¿vale? Parece algo alemán esto, ¿eh? Ojo, a las mesas son un poco grandes para los niños, ¿no? Esto que dice... Ah, canta. ¡Ah! Esto supongo que es para comer. Antes de comer se canta, ¿no? Y aquí las máquinas están un poco rotas, ¿eh? Vale, tengo tarjeta. La tarjeta irá a algún sitio. Una parte de este lugar, ¿vale? Cuidado, por aquí habrán sustos. Eso supone. Ahí había un lector, ¿no? Eso es un lector. A ver. Ok, se ha abierto. Ok, se ha abierto. ¡Uh! Un dron. ¡Oh! Un mando. Un mando control. Ok, tenemos esto. Muy bien. ¿Y esto? El dron. Para pulsar esto, al mando le hacen falta dos pilas. ¡Ah! Faltan pilas, amigo. Faltan pilas. ¿Esto qué es? Dice... Querida mamá. Me estoy escondiendo en una habitación, pero tengo que pelear... Fight the Monsters. Tengo que pelear contra el monstruo, ¿no? Es la única posibilidad que tengo, ¿no? Que Claire me quiera. ¡Ah! ¡Qué chungo, ¿no? Un poco chungo, ¿no? Esto. Un poco muy chungo. ¡Buscamos pilas! ¡Ojo! La física, ¿eh? Aunque le falta un poco de ruido esta física, amigos. Busco pilas. Pilas, pilas, pilas. Pilas pa' mi mando. ¿Aquí nada? ¿No? No hay nada. Ok. Sentería vacía. Las pilas deberán estar... Aquí puedo pasar ya directamente, a ver. ¿Puedo ir por aquí? Aquí se ve algo, ¿eh? ¿Cómo entro aquí? No se puede entrar, ¿no? Aquí, ¿verdad? No se puede entrar. Vale, busco pilas. Las pilas deberán estar... Ah, hay una pila aquí. Mira, esto es una pila. Una pila por uno. Pero requiere dos, supongo, ¿no? O una pila suficiente. A ver, ya que están, a ver, pues todo. Ahí está la otra pila. Perfecto. Dos pilas conseguidas y ahora ya, en principio, tenemos esto en funcionamiento. Lo que no sé, como demonios... No hay menú, ¿no? Por aquí. ¿El gatillo? ¿Esto qué? Ah, es un... ¡Oh! Está el dron aquí. Se ha puesto en marcha. ¿Y qué hago con el dron? ZR para usar juguete. Ok. Ah, mira. Lo controlamos. Ok. ¿Y esto qué hago? Puso ZL para teletransportar el juguete a la sala más cercana. ZL. Ah, viene para acá. Vale, viene para acá. Ah, me sigue, ¿no? Los controles pueden verse en cualquier momento a través del menú de pausa. Ok, gracias. Lo teleporto aquí, ¿no? Ahora. Ah, eso es para localizarlo, ¿no? Para ver dónde está. Lo que no tengo ni idea de qué hay que hacer ahora, ¿sabes? Ah, mira. Ah, indico para que vaya a algún sitio. En plan, vale, 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 vale. Puedo decirle que vaya a algún sitio en concreto con el dron. Esto hay que pasar un botón. Eso es un botón seguro. Dale ahí. ¿Qué? Venga, ¿eh? ¡Es un botón! ¡Premio! Pero no sabré esto. Hay otro botón ahí, ¿eh? Hay otro botón ahí. Quizás este sí. Dale ahí, amigo. A lo mejor son los dos botones, ¿no? Ha chocado contra algo, creo. ¡Vamos! Chocó contra el techo. Baja un poquito. Venga, va. Let's go. Let's go. Lo tenemos ya. Va un poco raro este juego, ¿eh? ¡Se abrió la puerta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Acabáis de ver lo que yo he visto? ¿Ese pollo? Hay un pollo aquí, ¿eh? No sé si ir, ¿eh? ¡Oh, oh! Aquí hay un pollo, ¿eh? Le activo este botón. Vale, luces, 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 luces. En dron, ¿puedes venir aquí, por favor? No me da igual. Está ahí el pollo, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿No? ¿Lo veis o no? El pollo. ¿No puedo teleportar aquí el dron? Vente pa' acá, dron. Vente pa' acá, vente pa' acá. Está ahí el pollo, ¿eh? Voy a poner lo que... Ese me ha mirado antes, me ha mirado. Ah, mirado. Hola, pollo, ¿cómo estás? Quiero comer, ¿no? Vol, pit... Ah, quiero una bola. Ah, quiero una blota. Ah, un huevo. Ah, come huevo, come, come. Se ha comido un huevo. No lo caga, ¿no? Hace pipi aquí, ¿eh? Bueno, bueno, voy a buscar aquí más cosas. Vale, aquí hay algo, ¿no? Unas maderas. Que eso no lo puedo sacar, ¿no? A ver, a ver. Falta una herramienta destructora para eliminar tablas. Falta una motosierra, ¿no? Una motosierra o un... Algo parecido para romper eso, ¿no? Para sacar eso de ahí. ¿Yo puedo pasar un pájaro por aquí? ¿Puedo entrar aquí dentro? No puedo entrar. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, amigos? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Y por tu hogar? Sí, ¿no? ¡Uhú! Bueno, un poco raro, ¿no? Buscamos una herramienta para partir esos troncos de la pared, ¿vale? A ver si ese pollo se ha movido antes, ¿eh? Ese pollo estaba aquí, ¿eh? No me engañas, ¿eh? Ese pollo está vivo. Ese pollo, ¿eh? Ah, está aquí el dron, está aquí el dron, ya. Bueno, vete por aquí, dron, te preocupes. Voy a buscar aquí alguna herramienta. ¡Ah! ¡Epa! No puedes enviar el juguete directamente a materiales rompibles como el que está el amarillo. No puedes enviar el juguete directamente. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no directamente? Vete para acá, amigo, vete para acá, vete para acá. O sea, por romper el cristal al principio, ¿no? The end is here. El final. Gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. O sea, el dron. Dron. ¿Puedes romper esto? Me ha dicho que no. Me ha dicho que no. Pero lo puedo poner aquí. Para que vaya. ¡Ve para acá, dron! ¡Ve para! ¡Párate! ¡Párate! ¿Pasa por aquí en la esquina el dron este? ¿Eso para qué sirve? A ver, claro, debo usar el botón este. Para activar. Ah, no, pues lo puedo activar. Hice, eh... Naughty Corner. Ahora, ¿cómo? ¿El rincón sucio o qué? ¿Cómo que rincón sucio? No pasa, eh. Ahí no pasa, amigo. No pasa, no pasa, no pasa. ¡Ah, sí! ¡Uh, lo he roto! Lo he roto. Ahora sí. Parte ese botón. Bueno, partelo. Activa ese botón. ¡Poing! Ah, no. He de hacerlo así. He de ponerlo aquí atrás. Claro, es que esto... Es mi ortopédico, ¿sabes? Hay que mandar el dron aquí, que rebote o rebote. Y ahora sí que ya puedo mandarlo aquí para que pulse este botón y se abra no sé qué. Pues no, amigos. Pues ponte ahí. Esto es un poco de rollo, eh. Se quita parado. ¿Puede, por favor, pulsar este botón? A lo mejor no está activado este botón. ¿No lo ves? Aquí falta alguna cosa. Aquí falta alguna cosa que no sé. Que no sé, amigos. Que no sé. No pueden saltar. La silla está loca, eh. Está como una cabra en la silla. Mira, mira, mira. Aquí las físicas son un poco locas, eh. O sea, esto... Dice, a ver... Compartir... Scaring your pancreas is mine. Oye, eso suena un poco raro, ¿no? Un poco perturbador, amigos. Un poco perturbador. Aquí un negáfono de algo. Bueno, bueno, bueno. Oye, la silla, ¿dónde va? Voy a ver qué hay por aquí. Vamos a investigar lo que hay. Vamos a investigar. No se abre tampoco. Y esto... Tampoco se abre, ¿vale? Hay que ir paso por paso. Hay que ir a por el martillo. El pedazo martillo. Que el martillo no sé dónde estará, ¿sabes? A ver, encontrar algún martillo en alguna mesa. O una motosierra. O una sierra o algo. Para poder... Mira, un huevo más. Quizás el huevo le gusta. Quizás come huevos. A lo mejor hace algo. Espera, 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 espera. Ah, seis eggs. Vale, tenemos... Dos, ¿vale? Hay que encontrar seis... Hay un huevo ahí, mira. Vale, vale, vale. Hay que encontrar seis huevos, ¿vale? Ese es el tercero. Quedan tres más. Quedan tres más, amigos. Tres huevillos. Tres huevillos para este pájaro. Que a ver si os encuentro, ¿eh? Aquí nada, o bien. No puedo ni saltar, amigos, ¿eh? No puedo ni saltar. Buscamos seis huevos. ¿Estarán aquí en los columpios? No hay ninguno en el columpio. Parece ser que no. Vale, os lo pongo ya. Faltan tres, ¿eh, amigos? Tres más para limitar a este pájaro. Que en teoría era alguna cosa. Espero que... Mira, otro más por aquí. Quedan dos. Dos más por conseguir. Dos huevillos. Dos huevillos. No hay ninguno en la mesa. Parece ser. Tampoco en el banco. Ninguna parte, ¿no? Ah, sí. Ahí está. Falta uno. Que lo veo ahí debajo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Lo he visto, ¿eh? ¿No? Hay un huevo ahí. Hay un huevo ahí, ¿no? Hay un huevo ahí, amigos. Hay un huevo aquí. ¿Aquí hay un botón o qué? Esa luz. ¿Qué es eso? Voy a dar esas huesas de comer al señor, este. Pero hay un huevo ahí en el tubogán, creo, ¿eh? A ver, métalo ahí. Uno. Dos. Y ya está. No tengo más, ¿no? Falta uno más. Uno más que está ahí debajo, creo, ¿eh? En ese túnel... En ese tubo... Creo que había uno. Lo he visto un poco... A lo mejor no. A lo mejor me estoy inventando, pero bueno. ¿Esto para qué sirve? Es un botón. Ha hecho algo. Acabo de activar algo. No sé qué. Pero acabo de activar alguna cosa interesante, ¿eh? ¿O no? ¿Qué acabo de hacer? De hacer... Aquí un... Hay un interruptor también aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vente para acá. Otra vez. Voy a... Intentar comunicarme con el dron. Vente a ver. Ah, aquí está. Ahí está. Y... Pasad a este botón a ver qué ocurre, ¿vale? Porque en principio... ¡Vina, vina, 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 vina! ¡Qué potencia! ¡Pum! Activado. ¡Eh! Ahí cae el huevo último que faltaba. ¡Sí, lo tenemos! Ahora ya con esto podremos darle de comer al pajarito. Tan simpático. Toma. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. ¿Ya está? ¡Eh! ¿Esto qué es? Me ha dado algo, ¿eh? ¡Una tarjeta! Muy bien, amarilla. Eso es que tenemos que ir ahora a la fase... Ah, esto de aquí. ¿Eh? Ya se ha abierto, ¿no, esto? Esto no estaba así. Vale, ahora está activado esto y ahora podemos darle al botón este. Por favor, ¿eh? No techo que es demasiado. Con el techo. He apuntado mal. He apuntado mal. Ahí está. Abajo, abajo, abajo. Activamos este botón... Para no sé qué. Ok. Ahí está la puerta abierta. Y que abre... ¡Ah! El martillo. Se viene para romper eso, supongo, ¿no? Distracción. A uno. No entendí un pimiento. No entendí un pimiento de lo que significa esto. Pero bueno, voy ahí a abrir eso. Si es que se puede. Vamos a ver. Vamos a verlo, amigos. Y ahora, pues con esto... Fuera. Y fuera. All right. All right, amigo. Uy. De momento ningún susto, ¿eh? X para saltar. Ah, ahora podemos saltar. ¡Ulala! Y dice, emergency stop. Y esto para recargar. A ver, el botón este. ¿Qué pasa? Botón de emergencia para parar. Y aquí el salto... Qué susto me ha dado el pájaro ese. Y aquí para saltar, ¿qué? ¿Cómo que saltar? ¿Dónde salto yo? No me quiero tirar por aquí, ¿eh? No voy a tirar, amigo. No voy a tirar. Dice, reír es la mejor medicina. Eso procura sonreír. Muy bien. Pero esto, ¿cómo demonios lo hago yo? ¿Cómo voy ahí? ¿No hay una puerta al otro lado para activar alguna cosa? Ahí al fondo hay una puerta, ¿eh? Sí, sí, hay una puerta ahí al fondo. Esto comunica con lo de aquí atrás, yo creo, ¿eh? Tengo una tarjeta que aún no he usado. Ah, no, sí que he usado, sí que he usado, sí que he usado. Pero voy a ver si puedo abrir la puerta de aquí atrás. No sé, no sé. Vamos a verlo. Vamos a averiguarlo. No, creo que no, ¿eh? Yo creo que no puedo hacer nada aquí. No. Aquí tampoco. No. Pero no me cuadra esto. Bueno, sí que... No, no me cuadra. Voy a ver. Hay que hacer algo ahí, ¿eh, chicos? Así que traigo aquí el dron. Es que viene enseguida, ¿eh? El dron. Qué eficacia. Qué eficacia el dron este. Y que venga para acá el dron. Venga, venga, vente para acá, dron. Vente para acá. Vente para acá, droncito. Y este dron lo vas a enviar a... No sé dónde vas a enviarlo. Hay un botón ahí al fondo. ¿Qué pasa? Aquí. Ah, aquí hay una cosa, ¿eh? Hay una cosa aquí. ¿Esto qué es? A ver. Activado. ¡Ah! Eso baja. Bueno, bajar. Bueno, sí, baja. Baja, pero no sé si se acerca eso. Ha bajado ahí. ¿Y luego qué? ¡Ah! ¡Uh! Está aquí. Un telesilla. Un telesilla. Me monto. Me he montado ahora. Entonces, ¿cómo hago para activar esto? Ahora reinicio, ¿no? Esto. Vale. ¡Ojo, eh! Me llevo. ¡Oh! Telesilla. Oye, muy random esto, ¿eh? Muy extraño, ¿eh? Y ese se va para allá y esto para aquí. Ojo al ruido, ¿eh? Ese ruido no me ha gustado. ¿Cuál es mi color? Ostras, no tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿eh? Ahora, con lo dices, me has pillado aquí un poco. ¿Cuál es mi color? No tengo ni idea, amigos. ¿Cuál es su color? Qué susto. ¿Cuál es su color? A ver. Amarillo. No. A ver, voy a pulsar aquí. Vale. Creo que aquí los juegos salían, ¿no? O sea, el verde es el cabezal redonda esta. Ese es el verde. Así que este, el verde, ¿vale? Este es el verde. 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 ¿Dónde está? Verde, vale. Ok, ese es el verde. Ah, y del lazo. Claro, no. No me he fijado tanto en estas cosas. No me he fijado tanto. Hay que ir atrás a ver los colores, ¿eh? Así que, oye, voy a ver los colores un segundo. Haré... Mira, está ahí el otro, el pájaro. El pájaro rosa. Pájaro rosa. Pájaro. Pájaro rosa. Ahí está. Rosa. Muy bien. Faltamos el resto, que no tengo ni flowers. No me he fijado tanto, ¿sabes? Lo llevo a saber, pues no lo apunto, ¿sabes? Pero no. Vale. Activamos esto. Me voy para allá. Teleporto a la otra zona. Y ahora iremos a ver los diferentes que faltan por aquí. Que son mías. Son en total. Para que no me deje ninguno. Uno, dos. Que faltan tres, cuatro, ¿vale? Cuatro personajes en total diferentes para hacerles una fotito. Y averiguar qué color lleva cada uno. Y con eso ya activaremos esta zona. Y podremos ya pasar a la siguiente fase. No sé. Ok. Let's go. Let's go. Pero ahora cero sustos, ¿eh? Aquí nada raro, ¿eh? Aparte de una aparición así breve. Este pájaro por la huerta. Poco más, ¿eh? Vale. Aquí hay un monstruo que es este. Este. Yo pensé que se va a hacer fotos, ¿vale? De todo esto. Hago fotos. Es que bien. Es que bien va la Switch, chicos. Es que haces fotos así rápidamente. Bueno, como en todas las consolas, ¿no? Si no pilláis el móvil, le hacéis una foto a las cosas y ya está. Vale. Aquí aparecen... Ah, ya está. Ya está. Aquí todo es suficiente, ¿sabes? Al principio salen todos. ¿Ves? El verde. Vale, vale, vale. Están todos aquí, ¿no? En principio. Uno, dos, tres, cuatro. Pero sí. Pues regresamos rápidamente. Rápidamente. Podemos que ir en Google, ¿no? También es blanco este. Seguro, ¿eh? Seguro, amigos, ¿eh? Regreso rápidamente, ¿eh? Al punto ese para colocar los colores correctamente, ¿eh? Me voy al asiento. Let's go. ¡Woohoo! Vale. Activa esto. La pregunta es, ¿en este juego tenemos algunos sustos o no? Pero es que veo por ahora que no hay nada de susto, ¿eh? Pero nada. Claro. No sé. Cero mal rollo por ahora. Por eso también el juego vale poco, ¿no? Vale uno y pico en la primera parte. No vale nada. Y no sé qué tampoco que durará este juego. Al menos la primera parte. ¿Una hora o así durará o qué? Ahora lo veremos. Lo averiguaremos enseguida, amigos. Este es el color. A ver. Por si acaso voy a ver la foto que hice por aquí. Vale. Tenemos un rojo, blanco, morado y naranja. Este rojo. Este rojo, amigos. Este rojo. Amigo. Este blanco. Si no me equivoco. Es el rosa, amigo, ¿eh? No se equivoquéis ahí, ¿eh? No se equivoquéis. Blanco. Este morado. Este morado, amigos. Y el otro naranja, ¿no? ¿Era ese morado? Sí, ¿no? Claro. Me he pasado un poco, ¿no? ¿Y el amarillo? ¿Hay amarillo, amigos? No hay amarillo, ¿no? Nos he engañado. No hay amarillo, ¿no? Pues el azul ese clarito. Y luego, pues el naranja, ¿no? Así que perfecto. Pues este, el azul. Ahí está. Y este, naranja. Y ahora que lo ponga bien, ya estará, ¿no? Supongo esto. Siguiente. ¡Oh! ¡Premio! ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Qué es esto? ¡Una trajita! ¡Woohoo! ¡La! De color naranja. ¿Esto? ¿Esto qué es, por cierto? Esto no sé qué es, ¿eh? Esto no me gusta. ¡Ah! ¡Que viene el pollo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me mires! ¡Ay! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ay! ¡Vas aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No me vienes tanto! ¡Poño! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Quién viene? ¡Ay, Dios mío! ¡Es que me persigue! ¡Dale, se aviste! ¡Ay! ¡Salta, salta, salta! ¡Por Dios! ¿Por qué no pasa? ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué? Resucita Resucita, por favor Vete a mi amigo ¿Por qué no podía pasar por ahí? No podía pasar, en serio, os lo juro Que mira, pringado Que mira, tarao Que era un tarao, amigo Cuidado, activa ya esto, por favor Aquí viene Aquí viene Corre, corre, corre ¿Por qué no va? ¿No hubo? Ahora Corre, 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 corre Corre, amigo Corre, corre Claro ¿Ahora? Pero bueno, ¿por qué no puedo pasar? No puedo pasar No puedo pasar Está medio bogeado este juego Está bogeado, tío No me fastidio, o sea ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Por qué no puedo pasar? Este juego no va bien No va bien Vuelvo a resucitar Vamos a ver ¿Por qué demonios? ¿Esto qué es? I want to play with the Agujero No sé qué No tengo que leer esto Pero aquí viene el pájaro ya El pájaro loco Míralo Chaval Chalao Fuera aquí Ponte aquí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahora, ahora Actívame esto ya, por favor Corre, corre, corre Ahora, ahora ¡Que viene el pájaro! ¡Oh! Desgraciado Desgraciado No vengas Corre, corre, corre No puedo pasar, no puedo pasar, eh No puedo, no puedo No puedo pasar, en serio Está mal este juego Yo creo Está mal, no fastidies O sea, esto Esto va mal Esto no va bien, amigos Me reanimo Pero esto Creo que no No es así, ¿sabes? Voy a ver Cómo lo hacen Vale Y luego se van aquí Saltan un poco Hacen un salto Desgraciado ¿Qué haces aquí? Desgraciado Para hacer un salto He visto Pero no hay ningún obstáculo Ahí para saltar, ¿sabes, amigo? Un salto Vamos a ver ahora Si con el saltito ¡Atención! Corre, corre, corre Ahí llegó No sé si llegó, eh Por si acaso Hazlo por normal Una gente normal, ¿sabes? De a pie No puedo, eh Está bogeado, eh Está bogeado esto Este juego Está mal Este juego Está bogeado No puede ser No puede ser, amigos No puede ser Uh, ¿qué? A lo mejor se me ha acabado las vidas ahora No voy a resucitar ¿Puedo? Cerrarlo A ver Es que ¿Sabes? Está atropeado No va Vamos a ver si ahora Al reiniciar algún juego Permite avanzar esa parte Y espero que no empiece desde cero Y espero que no Ok Vamos a ver Si podemos continuar la partida Desde lo Desde donde estábamos, ¿no? Porque eso está mal He mirado un poco de gameplay Y he visto que realmente no Creo, eh A lo mejor me he dejado de pasar algún botón A lo mejor he de pasar algún botón No lo sé Cargar partida Eh Vamos a ver Cargamos Vale, estamos aquí Vale, ahora sí, eh A lo mejor hay que darle a un botón A alguna cosa, ¿no? Es que no lo sé Es que no hay nada más, ¿no? Tenemos eso Ahora viene el pollo Ahora viene por aquí el pollo, eh Hay un botón ahí en el fondo Que pone stop Ese botón, a lo mejor Habrá que pulsarlo, eh Ahora que lo pienso Ese botoncito de stop Habrá que pulsarlo, sí, sí Venga, va No vengas para acá, pollo Me encanta ese pollo, eh Muy bueno, el pollo Corre Corre, 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 corre Stop Ah, se ha matado Se ha matado Dios mío Ujo, ha explotado, eh Ha explotado Ah, y ahora puede pasar Ah, pero que O sea, aquí mal O sea, tiene que matar al pollo Tiene que matar al pollo Para poder cruzar esto O sea, paga o no, ¿sabes? O sea Tiene que haberlo bloqueado de una manera A cerrar la puerta o una cosa así, ¿sabes? Pero, tío, o sea Qué raro y absurdo ha sido esto, ¿no? Bueno, segunda fase Ahí que tenemos Aquí el dron Cerca, por favor, gracias Ahora que vamos a ver ese botón Solamente Ahí veo Sillas Físicas de sillas Muy bien Nada más Una carta Vamos a ver esto A ver qué pone Dice Uh, Golden Pass Muy bien ¿Y esto para qué? Uh, Destino Madrid Ah, muy bien Muy bien, muy bien No sé, tampoco ¿Y ahora qué hago con esto, sabes? Pues felicidades No puedo abrir la tele, ¿no? Aparto Ah, a lo mejor puedo partir la tele A ver Destruir la tele A ver qué pasa Pues no Pues no ocurre nada ¿Y si parto estas cajas? Con el dron ¿Qué hay que golpear cosas aquí? Bueno Bueno O el área acondicionada A ver qué pasa Es muy extraño esto, eh Medio pillado esto, eh Nada Bueno Parece ser que aquí no hay nada que hacer Por ahora, ¿no? Esta puerta Que hemos abierto Poco ha hecho ¿Vale? Falta una cosa Para poder activar Lo que viene a ser Este botón de aquí Y no sé qué puede ser Porque tampoco podemos partir la tele ¿Verdad? Insisto Insisto en la tele Papalera A ver Dale ahí, hombre Golpea la tele, hombre Por favor Dale ahí duro Dale duro ahí Nada Pero bueno ¿Qué caos es este? Esto tampoco se puede pulsar Porque claro No se ha activado, ¿no? Debería aparecer el color verde Está aquí Si no se puede pulsar Listo esto Vámonos A otro lado Aquí Error Pero tengo un boarding pass Que el boarding pass este No sirve para absolutamente nada Aquí Ahora otra puerta Alguna parte Yo no sé No tengo ni idea En qué parte Podría usar el boarding pass No hay ninguna máquina Aparte Para colocar eso, ¿no? Ese ticket Raro Ni tampoco aquí Aparte del pájaro loco este No sé más que lo debo comer, ¿sabes? Total Me ha reventado Casi me revienta Bueno, me ha reventado un par de veces, ¿eh? No, tres o cuatro No lo sé Y el boarding pass Debería ir a una parte Salada de energía Nada Quizás por aquí hay una Cosa para colocar El boarding pass A lo mejor no se usa para nada Eso, ¿eh? Ojo, es una carta y ya está Una Una pista más De lo que puede pasar aquí, ¿no? Este lugar Ojo Ojo Esto no estaba antes, ¿eh? For you ¿Cómo que for you? Mal rollo esto, ¿eh? Esto no estaba antes aquí, ¿eh? No estaba aquí antes No estaba aquí Son niños jugando en el parque, ¿no? O sea, alguien se dedicaba a grabar Niños jugando en el parque ¡Ah! ¡Ostras! Ha pasado algo, ¿eh? Se ha derribado alguna cosa Salió parda Salió pardísima Bueno Por nada Pues felicidades, ¿no? O sea Poca cosa más veo aquí para hacer, ¿verdad? Algo debe haber en el parque, quizás Por aquí estoy Ya lo hemos pulsado Más chido para atrás Por algún motivo O no A lo mejor estaba ahí hace rato No lo sé Aquí no hay nada ¡Eh! Aquí hay algo ¡Uh! Un botón secreto todavía No me había enterado, ¿eh? Dale, amigo Dale el botón Let's go ¡Cling! ¿Se entiende la tele o algo? ¿No? ¿Se ha abierto algo? No sé qué ha pasado Que no se ha abierto nada, ¿no? El botón está activado esto ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, se ha pulsado esto ahora Y ahora ¡Ojo! ¡Ojo! El pasillo secreto ¡Ostras! La caja esa se ha dejado, ¿eh? La caja se la han dejado El pasillo secreto, ¿eh? A ver qué pasa Esto que se ha hundido Y que sale Nada más Saldrá algo, digo yo ¡Ah! ¡Ey! 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 Y aquí no puedo entrar, ¿no? No puedo entrar aquí, no sé Pues me tiro aquí dentro, ¿no? ¡Hala! Le doy al botón ¡Let's go! Y esto me lleva hacia el sótano, supongo, ¿no? ¡Ojo! Nos adentramos en el sótano del... Garten Garten no sé qué Kindergarten, ¿no? No, el Bambam Kindergarten ¿Dónde estamos? Yo me llevo a la silla, ¿eh? Yo me llevo a la silla ¡Oh, oh! Se ha parado en medio de la nada ¡Oh, oh! No me gusta ese ruido Enciende la luz ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tentáculo! ¡Tentáculos! ¡Ujo! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué simpático! Es enorme Tiene que sacar el Q En sangre ¡Eso es malo! ¿Hola? Ya ha explotado ¿Yo he explotado con él? ¿Yo he explotado con él? ¿He muerto? Ah, ya está Y oye Había ahí una sala secreta, ¿no? También para abrir Para desbloquear Eso era algo No tengo ni flowers Si alguien sabe cómo abrir esa sala O si se podía abrir o no Que me lo deje abajo en los comentarios Por favor Porque lo haré Por ahora Oye Estupendo Corcito, ¿eh? Mira ahorita Y eso porque me he liado ahí Me han matado varias veces He muerto varias veces, ¿sabes? Ah, para retroceder Ok, retrocedemos Y ahora pues si quieres Pues si quieres más Vas aquí Y juegas a los dos, ¿vale? Un eurito de experiencia De una media horita No está mal Y ya está Eso es todo, amigos Así que nada Nos veremos en el próximo episodio Con la segunda parte Si queréis Si queréis Así que fuerte like Y nada Raya, jugar a esta, ¿no? Si no Si, ¿eh? Si queréis, ¿eh? Si que os gusta Así que fuerte like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo capítulo Garden of Van Van 2 Let's go Hasta luego Adiós